¿Por cuánto cree usted que va a tardar el gobernador en reprimirlo con el ejército? Nosotros vamos a tomar precauciones, Jiménez. Vamos a controlar los caminos. ¿Va a convertir a este pueblo en un infierno? Este pueblo ya es un infierno. No tiene los recursos para eso. Yo los consigo. Podemos usar los vehículos de la intendencia y voluntarios no creo que nos falten. ¿Te podés ocupar de eso? Por supuesto. Basta. Tengo que arrestarlo. ¿Con qué autoridad Jiménez me va a arrestar? Únásenos. Usted es un hombre honesto. Deje de joder, Jiménez. Ni lo sueñe. Muy bien. Santo, acompañá al inspector a la comisaría. Inspector, confío en que usted va a hacer que la policía no use las armas en contra del pueblo. Está bien. Yo voy con vos. No, anda acá. Yo voy con vos. Por favor, por favor. Por favor, Gabriel, pará con este delirio. Estás a tiempo todavía. Escucha al doctor, por favor. Capuano, le voy a decir lo mismo que le dije al inspector. Si usted se queda en la iglesia y hace lo que tiene que hacer un párroco, se puede quedar. Yo no voy a ser cómplice de este sacrilegio. Creo que entonces llegó el momento de que se vaya. Por supuesto. Recapacitar a la mierda. Es una decisión tomada, Froelán. ¿A dónde metiste a Manuel? En su madriera. Lo llevaste a la orden. Froelán, no cometas el mismo error dos veces. Te lo advierto. Ojalá estés consciente de todo este delirio. Ay, Alejandro, Alejandro. Ay, Alejandro, cómo te extraño. Cómo te necesito. Tendrías que estar con nosotros ahora. Discúlpeme, señora. ¿Qué pasa, Marcia? Estoy preocupada por Ana. Está muy mal. ¿Ahora te preocupás? No. Hace rato que Ana está mal. Es que ahora está peor. Está desconsolada. Me pidió que... que la mate. ¿Para qué me lo contás? ¿Para qué me lo contás? ¿Qué querés que haga yo? Intenté todo, no conseguí nada. Está cada vez peor. Deberíamos haber dejado que se quede por el día. ¿Pero cómo puede decir una cosa así, señora? Porque no puedo más. Pero tiene que poder. No puedo más, nene. Usted tiene que luchar por ella. Señora, es su hija. Usted no puede permitir que Ana desperdicie su vida así por un farsante. Pero no entiende. Coraje para ella es... Es un capricho, nada más. Es un capricho para llamar su atención. Señora, usted le tiene que demostrar que la ama. Reaccione, señora, es su hija. Perdóneme, por favor. Perdóneme. Ayúdame, Alejandro. Ayúdame, Alejandro. Ayúdame. Va a ser muy difícil para Nora superar todo esto. Es mi culpa. Si no lo hubiera herido... No digas eso, Mirta. Si no lo hubieras herido, Lautaro estaría muerto. ¿Qué más? ¿Me van a quitar? ¿Camineras? Nora, por Dios, ¿qué estás haciendo? Así voy a andar de ahora en más arrastrándome por todo el pueblo para que todos vean la camisería que hicieron conmigo. Vos tenés que volver a la cama, ¿no? No, 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 vas a basura, vos. Vos, 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 vos. ¿Dónde metiste mi pia, amiga? A los perros, a los perros, a los perros, a los perros. Nora. Salí, no se van a reír de mí, no se van a reír de mí. Salí. Salí, salí, salí. Salí. No, no, salí. Son, son, así como son. Las voy a matar, las voy a matar. Salí, Mirta. No. Ay, no. Ay, no, no, tranquila, 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 tranquila. ¿Por qué? Tranquila. Ya está, ya está, ya está. Tranquila. ¿Cómo? Coraje, intendente, pero estás loco. Vamos, muchachos. Muchachos, en el galpón del fondo están las armas. Vas a matar todas las que encuentras. ¿Pero qué haces? ¿Te volviste loco? ¿A dónde van? Vas, muchachos. No, no me volví loco. Es hora de hacer justicia. Para eso nos estamos armando. ¿Vos estás con coraje? No. Estoy con el pueblo. Papá se escapó, Horacio. Es nuestra oportunidad. No, no es nuestra oportunidad. Yo no pienso seguir a ese farsante. No, no. Hacen de pensar así. No te das cuenta, ¿eh? No te das cuenta de lo que está pasando. Dame las escrituras. No, no te voy a dar nada. Dame las escrituras. Limpiar nuestro apellido, Horacio. No. Dame ese escrito. No. No. Pará. ¿Dónde vas, nene? Pará. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. No podés seguir a coraje. No te metas. Yo estoy con coraje. Coraje. Coraje tiene que aparecer. Y esta vez no va a estar solo. Él tiene todo lo que hace falta para liderar un movimiento. Y con un puñado de gente que lo siga, Costa tiene los días contados en este pueblo. Le estamos pidiendo lo que es justo. Nada más. Sus campesinos cobran una miseria por sus cosechas. Y usted después se llena los bolsillos vendiéndolas al mejor postor. La esclavitud, intendente. Se aborió el siglo pasado. Es una pena que tenga que irse. Hay muchas cosas para hacer en este pueblo. Nadie hay que negociar. Bien. Igual Costa ya está débil. Y usted demostró que tiene lo que hay que tener para hacerle frente. Bien. Padre. Toda esta gente está dispuesta a seguirlo a muerte. No lo defraude. Estaremos haciendo las cosas bien. Alguna vez las cosas tenían que cambiar en este pueblo, ¿no te parece? Tengo mucho miedo a que te maten. No, Che. Che, 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 che. Che, che. Acá no se va a morir nadie.